Hola que tal yo soy Jay en montaña y como están muchachones del día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y el día de hoy les vengo a hablar sobre peinados o como hacer que tu peinado se mantenga por mucho más tiempo o se mantenga parado por mucho más tiempo, si eres de las personas que se peina hacia arriba o que utiliza mucho volumen en esta parte de enfrente o en la parte de atrás y cuando se peinan después a los pocos minutos o a las pocas horas su peinado ya se cayó, su peinado ya no les duró nada, es porque están haciendo las cosas mal y el día de hoy les vengo a compartir 3 trucos, 3 tips que mi barbero me compartió cuando yo le dije los problemas que yo en algún momento tuve cuando me peinaba hacia arriba, así que si ustedes quieren saber cuáles son estos 3 trucos, sigan viendo este video el primer truco para que su peinado les dure durante mucho más tiempo y no se les caiga y no se lo estén ahí agarrando, acomodando y se tengan que estar peinando a cada rato, es muy importante que traigamos el corte indicado y el corte adecuado ¿Qué quiero decir con esto del corte indicado y el corte adecuado? en algunas ocasiones cuando vamos y pedimos nuestro corte, lo de pedimos todo parejo o pedimos que esté el corte de las partes de los lados y largo en la parte de enfrente, largo en la parte de atrás, largo en todas partes para que así nosotros le demos mucho más volumen o le demos esa impresión de que tenemos el cabello largo o con mucho cabello y así poder tener mucho cabello para peinar y este es un error completamente porque el cabello si entre más largo esté y más peso tenga pues mucho menos te va a durar el peinado y se va a caer muchísimo más fácil es por eso que cuando ustedes vayan a pedir su corte de cabello, pidan que le quiten muchísimo peso o les quiten muchísimo cabello para que así el cabello esté mucho más ligero y no tenga tanto peso al momento en que nosotros nos peinamos y otro tip, otro consejo cuando ustedes vayan a cortarse el cabello es que la parte de enfrente la pidan más larga y la parte de atrás la pidan más corta esto es porque simple física, si tenemos los cabellos de atrás más cortos estos cabellos de atrás le van a dar un soporte y una estructura a lo que viene siendo a los cabellos que son de enfrente porque al tener el cabello corto de atrás vamos a hacer que los cabellos cortos de atrás sean el soporte de nuestros cabellos de adelante entonces al nosotros estar teniendo el cabello corto en la parte de atrás y largo en la parte de enfrente vamos a tener el soporte de que nuestro cabello de enfrente va a tener el soporte del cabello de la parte de atrás porque está corto a diferencia de que si todo nuestro cabello estuviera largo pues no habría un soporte y todo se caería y todo se iría a la ruina y un claro ejemplo como se los quiero compartir es con estos libros digamos que tenemos dos libros, un libro grande y un libro chiquito el libro grande es nuestro cabello de la parte de enfrente y el libro chico es nuestro cabello de la parte de atrás lo que va a hacer es que el libro chico le va a dar un soporte a nuestro cabello en la parte de enfrente a diferencia de que tuviéramos dos libros grandes, quien le da soporte a quien, los dos se van a caer en algún momento si lo que ustedes quieren es que su cabello se vea con mucho más volumen y también les dure por mucho más tiempo es que el cabello se tiene que secar en dos direcciones normalmente cuando nosotros nos secamos el cabello o por lo menos cuando yo me secaba antes el cabello para peinarme hacia arriba lo que hacía era que agarro la secadora y todo el cabello que tenía enfrente y me iba haciendo hacia atrás y hacia atrás creyendo que esa era la manera correcta e indicada para secarse el cabello y estaba en todo lo contrario si lo que queremos es que nuestro cabello en la parte de enfrente se mantenga por mucho más tiempo y se mantenga peinado por mucho más tiempo regresamos al punto número uno, necesita un soporte y si secamos nuestro cabello, todo nuestro cabello hacia la misma dirección, o sea si lo secamos todo hacia atrás por ejemplo pues no tendrá ningún soporte porque todo nuestro cabello va a estar acomodado hacia el mismo lado o hacia la misma forma y esto hará que nuestro cabello, nuestro peinado se caiga en cualquier momento lo que tenemos que hacer es que debemos de secar nuestro cabello en dos direcciones una hacia atrás y la otra hacia enfrente, o sea nuestro cabello de enfrente debemos de secarlo hacia atrás y nuestro cabello de atrás hacia enfrente de esta manera estamos haciendo como si fuera un triángulo y regresamos al punto número uno donde le estaremos dando soporte a nuestro cabello y así se mantendrá peinado por mucho mucho más tiempo y el tercer tip es que creemos y cometemos este grandísimo error que necesitamos más producto para peinar y nos ponemos demasiado producto al momento en que nos estamos peinando porque creemos que entre más producto, mejor nos va a durar el peinado, más tiempo nos va a durar y mejor peinados vamos a estar y este es un error que estamos cometiendo porque al estarle poniendo muchísimo más producto a nuestro cabello le estamos poniendo muchísimo más peso también lo que hace que nuestro cabello se caiga y recuerden el punto número uno cuando les dije que a su barbero, a la persona que a ustedes les corta el cabello le pidían el corte con menos peso estamos haciendo completamente lo contrario al momento en aplicarnos muchísimo más producto para peinar porque le estamos añadiendo muchísimo más peso al ponerle muchísimo más producto entonces mi tip y mi recomendación para ti es que al momento de peinarte utilices la menor cantidad que puedas de producto y hacerlo de una manera mucho más ligera y que el producto que utilices para peinar también sea un producto muy ligero para que así tu peinado te dure por mucho mucho más tiempo y pues bueno muchachones eso ha sido en todos los tips que les vengo a compartir el día de hoy si ustedes quieren mantener su peinado mucho más tiempo parado o que les dure mucho más tiempo estos son los tips que yo les quiero compartir a ustedes espero que los pongan en práctica déjenme aquí abajo en los comentarios cuáles de estos ustedes ya conocían o cuáles de estos ustedes van a empezar a aplicar y que no conocían recuerda que si te gustó este video puedes darle like compartirlo, ponerlo en favoritos así como también compartirlo en todas sus redes sociales me ayudarías muchísimo compartiendo este video y también no olvides seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción principalmente en mi Facebook que ahí les comparto muchos tips y consejos que aquí en mi canal no de también no olvides suscribirte para que cada vez que yo subo un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube y te estés y estés enterado de los últimos consejos de moda y los últimos consejos de cuidados personales recuerda que yo soy JM Montaña nos vemos a la próxima Good luck